Hola mi queridísimo Capricornio, bienvenido, bienvenida y te invito para que revisemos cómo hace fluir de tu energía, la energía de tu persona de interés y por supuesto mensaje de ángeles y cristales y vamos con el ámbar para ti. Y dice así Capricornio déjalo todo en manos de Dios, respira hondo y al exhalar olvídate del problema y déjalo en manos de Dios para que él encuentre las respuestas y la mejor forma de curación y de sanación. Así que bueno Capri tienes el mensaje y vamos con tu energía y recordarte como siempre que esta es una lectura general y no aplica para alguien en especial. Vamos Capricornio, que nos dice, uy pero mira que cartota nos sale acá, una carta que nos está hablando de abrir puertas de éxito, de recuperar la felicidad, la salud, como esa satisfacción personal y profesional también acá. Esta frecuencia del número 7 que tiene que ver con el éxito y tenemos la frecuencia del 3 y 4, 7 nos está hablando de una materialización concreta en tu vida muy pronto, estable y duradera. Y que tiene que ver con esta frecuencia 7, pero nos habla ya más de que el camino hacia tu éxito está enfocado en poner atención a tu intuición, conecta con tu intuición, la meditación es importante, que inicialmente puedes hacer el listado de cosas como que tú quieres, como que tú has querido alcanzar, no has podido, veo alta sensibilidad para algunos como alta emotividad, de pronto tristeza, miedos, pero mira, cómo canalizas esa energía, conecta con tu intuición, la meditación, porque es aquí la clave para que tú veas esta puerta que aún no estás viendo con claridad, no la estás viendo porque de pronto se te ha olvidado conectarte contigo mismo, sí, conectar con ese poder de esa diosa interior que tienes en el fondo de tu corazón, sí, tú tienes este poder para abrir esto, no lo estás viendo, así que confía en tu intuición que te llevará a abrir estas puertas de bendición y de éxito para ti, porque mira, yo veo que muchos ya o están a punto de liberarse de un pasado, de abrirse como a una independencia, a hacer las cosas que realmente quieren y eso implica eso, muchos ya digamos, digamos, escucharon ese grito de la intuición que decían, sáquenme de aquí y llévame a realizar realmente lo que tú, lo que tú quieres, esos anhelos de tu corazón, muchos ya lo hicieron, muchos veo que están próximos a desarrollarlo, a terminar con un ciclo, frecuencias acá, 727, 734 y 3452 para ti, vamos a mirar, vamos a mirar ahora con el tarot, cómo va el fluir de tu energía y ahí vamos mirando la energía de tu persona de interés y cómo se va desarrollando, vamos a mirar qué nos dice la energía para ti en el tarot, para ti Capricornio, Sol, Luna, Ascendente o Venus, cuéntame de dónde me visitas, así es la primera vez que estás acá, Capricornio, Sol, Luna, Ascendente o Venus, bueno mi Capri, aquí de esta energía general, mira, a quién tenemos aquí en la base de la baraja, el Sol, te está hablando de momentos de felicidad, de alegría, éxito, renacimiento y que vas a ver ya con claridad, vas a ver esta puerta que se abre, que estaba oculta, al frente atentías tus ojos, pero por estar enfocado en otras cosas no la veías, vas a ver esta puerta, me encanta, me encanta, me encanta, claridad, también veo encuentros con amigos de tu infancia, situaciones o personas que te evocan a la niñez, la infancia, a la adolescencia, que en algunos momentos vas a tener esa sensación de volver como a la niñez, como a sentir esa felicidad genuina, aquí yo veo, mira, veo que para muchos en el trabajo reciben propuestas, varias propuestas de trabajo, digamos que tú, tú lo piensas, tú lo piensas, estás tratando ahorita como de organizar tus temas actuales de trabajo, proyectos, como poder terminarlos y veo a alguien como importante dentro de una empresa, una compañía, dentro de un proyecto tuyo que confía mucho en ti o en una entrevista o algo que te va a ayudar, va a haber diálogo, conversación, de pronto en este momento no lo estás viendo, pero muy pronto, o sea, ábrete, ábrete a las oportunidades y vas a ver cómo te das cuenta de esto y energéticamente le abres las posibilidades a que personas de alto nivel, digamos en esa escala, que manejan en las empresas, ¿cierto?, de cargos laborales, se fije en ti, se fije en ti por el trabajo que has hecho desde hace mucho tiempo dentro de la organización y empiece como a ayudarte y a valorarte más y también veo que vas a recibir, vas a delegar un trabajo, un trabajo como mucha más responsabilidad debido pues a esa confianza o que tú en tu proyecto como independiente tengas muchas más responsabilidades dentro de tu empresa, ¿sí?, debe ser un poco más organizado y más responsable en esto, pero mira, a mí me encanta porque tú vas en vía de la felicidad en muchas áreas. Vamos a mirar de qué nos habla el amor, de qué nos habla el amor para ti, energía en el amor, Capricornio, Capri, 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 bueno, yo veo acá que hay como en este momento como una tristeza en tu alma, en tu corazón, te sientes en este momento como un poco derrotado, derrotado, la mayoría como que sentimentalmente se sienten como congelados, muy tristes, de pronto pensando el amor no es para mí, esta felicidad que viví en un momento como que si algo se hubiera derrumbado por peleas, por discusiones, pero yo veo que hay alguien aquí como que, como que te llama, quiere como llamar y comunicarse contigo, ¿sí?, puede ser un amigo o una amiga o esa persona, vamos a ver de qué se trata, cómo nos aclara más esta energía, mira, tú ahorita estás como batallando mucho contigo mismo en el amor o batallando mucho como por esa relación de pareja o en algunos de ustedes se presentaron conflictos y mucho desgaste físico en esta y mental en esta relación, pero yo veo que pronto va a haber una comunicación, tal vez hubo conflictos por temas de dinero o estén pasando por esos conflictos que tenga que ver por temas de dinero, pero bueno, vamos a ver qué más nos aclara de esta situación para ti, Capricornio, Sol, Luna, Ascendente o Venus, veo que esta persona puede ser un signo Tauro, Capricornio, Virgo como tú, mira, yo veo que, mira, acá, mira, tenemos la carta de la Emperatriz, mira, toda esta cosa de energía muy bonita que has tenido que pasar momentos de dificultades en el amor, sí, pero ¿quién no las ha pasado una, dos, tres y hasta diez veces? Mira, acá, tu energía es que te incorpores contigo mismo, tienes como ese rayo protector de Venus que te protege, algunos de ustedes sienten como ese, como un deseo de cambio, como de cambiar de look, como de sentirse diferentes, incluso de renovar ese clóset, como de decir adiós al pasado de muchas maneras, cambiando la forma de vestir o cambiando esa ropa vieja o cambiando esa forma de pensar o cuando te miras al espejo quieres verte diferente o quieres cambiarte el color de cabello, yo veo que alguien, muchos de ustedes van a hacer cambios en este, en este sentido, pero acá lo importante es que, mira, en el amor está siendo mucho más atractivo, mucho más sensual, te estás preocupando mucho más por cuidar alrededor de los tuyos y esto te hace ver mucho más atractivo y algo que me gusta, que tú finalmente decides coger las riendas de tu vida y decir, no, yo ya no voy a estar más así y triste, acongojado, acongojada y me voy detrás de lo mío, ¿sí? Tú quieres ya como ser muy firme en esa posición ante esta llamada que esta persona te va a hacer, tú vas a marcar la pauta tuya a pesar de que tengas tristezas en tu corazón, ¿sí? Las dejas atrás en un pasado y decides avanzar, cortar con ese pasado y mira lo que sucede, tu energía cambia, resplandece, te vuelves mucho más productivo incluso a nivel material. Vamos a ver qué más nos habla de esta historia, Capri, está interesante para ti, nos está diciendo muchas cosas, vamos a ver qué más nos habla de tu persona de interés en el amor, vamos a ver, pues mira, llega una nueva amistad, un nuevo amor, puede ser una atracción entre almas, llama gemela, signo cáncer, escorpio, piscis, hay alguien como que fluye la conversación, la comunicación y se sienten como espejos uno del otro, vamos a ver las verdaderas intenciones de esta persona contigo, Capricornio, bueno, mira, vamos acá, mira, acá yo veo que esta persona quiere trabajar por la relación, digamos que no tiene mucha prisa, quiere ser como un poquito más estratégico, estratégica, pero antes de dar ese paso, quiere aclarar qué es lo que realmente siente por ti, porque no tiene claro, tiene como historias de su pasado que resolver, tiene miedos, tiene temores, inseguridades, y por lo que yo veo, quiere primero como solucionar, primero ese estado mental para poder avanzar hacia ti, sí, y trabajar por la relación, y veo que esto como que te lo dice, mira, yo estoy pasando por estas situaciones, y pues tú me gustas, me interesas, por el momento te puedo brindar solo una amistad, me gustaría, pero primero quiero sanar, esto que hay dentro de mi interior, que todavía no estoy preparado para lo que yo quiero ofrecerte, entonces es una persona que se prepara, me parece que está siendo como madura en ese sentido, te había hablado de signo Tauro, Capricornio como tú, y Virgo, Libra también podría ser, estamos hablando de una persona también muy detallista, o muy sensible, podría ser cáncer, en su solo su ascendente, o no tiene que serlo, vamos ahora a ver la conexión a un futuro cercano entre ustedes, que nos dice, bueno, hay celebraciones, celebraciones como por parte de esta persona, pero mira, parte de esa inseguridad, de ese vacío, hay alguien que esta persona aún no puede olvidar, alguien que sí le hizo como pasar también malos ratos, pero como que vuelve a su mente, vuelve como a su mente, y esto es lo que no le permite a esta persona avanzar, si quiere algo contigo, pero esta persona como que regresa, ya sea físicamente o en sus pensamientos, pero yo veo que, que, que esta persona quiere acabar con eso, y quiere como quitarla de su mente, antes de iniciar algo contigo, no que tú le ayudes a quitar eso de su mente, sino que quiere empezar como, como bien contigo, veo también invitaciones, ilusiones para ti por parte de esta persona, como de, de estar feliz contigo, de marcar ilusión, y pues yo veo que tú, en este futuro muy cercano, como que esta personita está generando ilusiones, ilusiones contigo, y tú hacia esa persona, esa es la energía, pues que tenemos acá en el momento para ti, y vamos con un mensaje adicional, de ese tarot que me encanta, un mensaje adicional para ti, mira, mira de lo que hablábamos, al iniciar la lectura, y puedes devolverte, para que lo revises, mira, la conexión con tu intuición, es importante, y te va a llevar, a abrir las puertas de éxito, que aún no estás viendo, que las vas a ver, con mucha claridad, como te lo dije, cuando salió la carta del sol, que tu intuición, te va a ayudar, a ver con claridad, las puertas de la felicidad, del éxito, eso es todo lo que tengo para ti, y nos vemos en tu próxima lectura.